Como una medida recaudatoria y que no abonará a desahogar el tráfico en Morelia, así describen líderes transportistas la propuesta de colocar parquímetros del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar. Sin embargo, esta medida no ha sido bien recibida por el sector transportista, pues esto destinaría un carril exclusivo para estacionamiento. Como ejemplo de su uso, está la Ciudad de México, en donde han ocurrido hechos violentos por parte de los conductores que se niegan a pagar las multas o recibir las sanciones correspondientes. Sin embargo, hay quienes sí están a favor de este tipo de medidas en Morelia, bajo el argumento de la recuperación del espacio público. La recuperación del espacio público es muy importante y una de las formas es la instalación de parquímetros, como lo han hecho en otras ciudades del país o en otras ciudades del mundo. En las ciudades turísticas más importantes del mundo se tienen parquímetros, pero hay que ver cómo se va a rescatar y en dónde se van a colocar. Actualmente esta propuesta se encuentra en análisis por parte del Ayuntamiento de Morelia y no se ha presentado una propuesta formal para su implementación. Reporto para Melanoticias, Miguel Ángel Santos. ¡Gracias!